Si tienes papas y huevos en casa, haz esta sencilla receta que es deliciosa y económica. Iniciaré esta receta cortando dos papas pequeñas en rodajas finas. Debemos cortar las rodajas lo más finas que podamos para que nos quede bien la receta. Chicos, esta receta con papas y huevos es muy fácil de hacer y bien económica. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ya cortada la reservaré. En un bol pequeño agregaré tres huevos y los voy a batir con la ayuda de un tenedor hasta romperlos. Una vez batidos los huevos, le voy a agregar media cebolla cortada en cubitos bien pequeños. También le añadiré medio pimiento rojo cortado de igual manera. Y condimentaré agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra molida. Y mezclaré nuevamente para incorporar todos estos ingredientes con los huevos. Y así de esta manera nos debería quedar la mezcla. La reservaré por un momento. A continuación en una sartén agregaré una cucharada de mantequilla. Y con una brocha de cocina la esparciré por toda la sartén. Mientras tanto me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de la receta de hoy es para Francisco Lázaro desde Cuba. También para Juana Jiménez desde Perú y Mara Jesús Palomino desde España. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya esparcida la mantequilla por la sartén, colocaré todas las rodajas de papas que tenía reservadas. Ahora llevaré la sartén a la estufa. La taparé y dejaré cocinar a fuego bajo por 10 minutos. Pasado los 10 minutos le voy a agregar un poco de agua a las papas. Ya agregada el agua, taparé y dejaré cocinar por 2 minutos más. Una vez pasado el tiempo, le voy a dar la vuelta a todas las papas con la ayuda de un plato. Y luego la volveré a colocar en la sartén con la ayuda de un tenedor. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gustan mucho las papas. Para poder enviarte un saludo muy especial. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por unos minutos para que las papas se doren de este lado. Ahora le añadiré la mezcla de los huevos que tenía reservada. Esparciéndola muy bien por la sartén. Volveré a tapar la sartén y dejaré cocinar a fuego bajo hasta que estén cocidos los huevos. Ahora con la ayuda de un plato le voy a dar la vuelta. Pero debemos tener cuidado para no quemarnos. Taparé y dejaré cocinar por unos minutos más. Y ya nuestra receta de hoy con papas y huevos está lista. Hemos realizado una deliciosa y económica receta con ingredientes que siempre tenemos en casa. Aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Facebook y YouTube como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Nos vemos en la próxima receta.